Me encuentro con más pills que con amor Cero energy por culpa de vos Me va a destruir no escuchar tu voz Siempre de los dos Fuiste más veloz ¿Y qué pasó? Que se me fue Tengo que llenar el hueco con caché Baby, te cansé ¿Qué le vamos a hacer? Yo te estoy llamando Y no vas a volver Haciendo giladas solamente pa' llamar tu atención Perdo la mirada en varias Pero te quiero como mi hoe Ya quemé demasiado Pero no logro pasar el dolor Aunque estoy ganando Sigo sintiendo dolor Se me fue Igual hay musa Pero ninguna me usa como ella me usa No te olvides y vamos a bajar para USA Que no te llenen la cabeza esas intrusas Menos sangre limpia en las venas Vuelvo caminando el hueco Estoy triste a la baby le doy pena Me deja llenarle el hueco Dolor en el alma y en los huesos Se tapan con pastillas y un par de pesos Ahora son cerca ante tus besos Antes era el amor, ahora es sexo Por la única que me puse el anillo Con ese bobo no tenés tanto brillo Te veo pasar, estoy al salto, no pillo Por eso tengo par dejes adentro del lixo Tengo que dar salida Mis tigres son para caída Me estoy cayendo pa' arriba Me piden que pare y no siga No tengo límites Por eso es que subo Ahora hay más grandes Pero amo tu culo Te digo, te extraño Aunque suene absurdo Te llevaste mi dolor Voy a estar bien, lo juro Arro otro más Y es otro más Que yo me vuelvo a prender Arro otro más Que pongo con hielo, yeh Otro le culo con hielo Que voy a revolver Y ella no va a volver Y yo luego quiero prender ¡Suscríbete!